Pregúntale si es feliz con el que tiene ahora Ya lo verás como le tiembla hasta la boca Sus ojos se le ponen llorosos No te contesta y se hace la loca Pregúntale en quien piensa cuando se encuentra sola, si mis besos todavía los añoran Se hará la dura y te dirá que no Pero en su cara se le nota Yo sé que por dentro a ti te mata, te mata Si tus ojitos a ti te delatan, delatan Te preguntan por mí y tú te callas, te callas Tu silencio me dice que aún me amas, me amas Sé que por dentro a ti te mata, te mata Si tus ojitos a ti te delatan, delatan Te preguntan por mí y tú te callas, te callas Tu silencio me dice que aún me amas, me amas Sé que mi mundo es difícil, no es fácil de llevar Cada fin de semana en una nueva ciudad Rodado de mujeres, de conciertos y hoteles Por dentro a ti te duele y echaste a volar Cada noche entre tus lágrimas te preguntaba Si esta era la vida que tú te esperabas Por mí lo daba todo pero no aguantaba Y me dejaste solo, te pudo mi fama Imagino que tú ya estarás con él Fijiendo que tu vida va bastante bien Y le darás tu amor y todo tu querer Después rota en silencio, extrañarás mi piel Se apagará tu luz y ya querrás volver Pero será muy tarde y ya no estaré Hay veces en la vida que toca perder Yo sé que por dentro a ti te mata, te mata Si tus ojitos a ti te delatan, delatan Te preguntan por mí y tú te callas, te callas Tu silencio me dice que aún me amas, me amas Yo sé que por dentro a ti te mata, te mata Si tus ojitos a ti te delatan, delatan Te preguntan por mí y tú te callas, te callas Tu silencio me dice que aún me amas, me amas Música Pregúntale si es feliz con el que tiene ahora Ya lo verás como le tiembla hasta la boca Sus ojos se le ponen llorosos No te contesta y se hace la loca Pregúntale en quién piensa cuando se encuentra sola Si mis besos todavía los añoran Si ahora habla dura y te dirá que no Pero en su cara se le nota Yo sé que por dentro a ti te mata, te mata Si tus ojitos a ti te delatan, delatan Te preguntan por mí y tú te callas, te callas Tu silencio me dice que aún me amas, me amas Yo sé que por dentro a ti te mata, te mata Si tus ojitos a ti te delatan, delatan Te preguntan por mí y tú te callas, te callas Tu silencio me dice que aún me amas, me amas No, no Gracias por ver el video